Por otro lado, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Oliverio García Rodas, se refirió a los rumores que la iniciativa de ley sobre la reforma constitucional sería aprobada este día, señalando que no es el momento idóneo para conocer este tema y sugiere que se disputa en una sesión especial. Una sesión permanente como la que estamos, presentar una moción privilegiada para entrar a conocer las reformas es poco serio. Yo les reitero, creo que debe ser una sesión específica, una sesión en la que se convoque al Congreso para conocer este tema.